hola amigos como están les habla marisol y vamos a continuar con la segunda parte de cómo realizar una invitación animada de bodas solamente utilizando nuestro powerpoint y lo que vamos a ver ahora primero vamos a agregar las animaciones una transición luego un archivo de audio y finalmente vamos a crear un vídeo de nuestra presentación y ahora sí vamos a comenzar vamos a seleccionar la imagen pequeña primero y vamos a ir a la barra de herramientas formato de forma panel de selección y la vamos a ocultar por un momento para trabajar mejor ahora vamos a seleccionar la imagen más grande y vamos a ir a la barra de herramientas y vamos a agregar una animación de énfasis la de aumentar y hundir y esta animación se va a iniciar con la anterior o sea automáticamente y vamos a ir al panel de animaciones ya que vamos a configurar la animación y vamos a seleccionar opciones de efecto y tamaño acá vamos a cambiar personalizar 150 por 120 y vamos a presionar enter y aceptar y listo vamos a seleccionar la forma grande nuevamente barra de herramientas formato de forma panel de selección y vamos a mostrar todo y ahora vamos a seleccionar la imagen pequeña y vamos a agregar dos animaciones por lo tanto vamos a trabajar con animaciones avanzadas primero vamos a agregar una animación de entrada y para ello vamos a ir a la barra de herramientas animaciones y esta animación es flotar hacia y el efecto hacia abajo inicio después del anterior y listo lo vamos a seleccionar nuevamente y ahora vamos a agregar la segunda animación que es una animación de énfasis la misma que agregamos a la imagen más grande la imagen que tenemos de fondo que es una animación de énfasis la de aumentar y hundir inicio también después de la anterior y aquí vamos a ir a la barra de herramientas para el de animación intervalos y la duración vamos a hacer que nos dure menos de dos segundos en este caso un segundo y acá vamos a seleccionar un segundo rápido y en efecto también vamos a cambiar el tamaño por 70 por ciento y presionamos enter y aceptar y listo ahí tenemos ya la animación de la imagen más pequeña y la vamos a seleccionar y vamos a hacer lo siguiente vamos a ir a la barra de herramientas y vamos a copiar esta animación y la vamos a pegar en el cuadro de texto nuestra boda vamos a seleccionar nuevamente el cuadro de texto y vamos a copiar esta animación y la vamos a pegar ahora en las argollas y ya tenemos lista las las animaciones de la primera diapositiva y vamos a ver entonces cómo ha quedado y así de sencillo ahora vamos a ir a la segunda diapositiva y vamos a trasladar la imagen más pequeña hacia un costado un poquito hacia arriba y vamos a ir a transiciones y vamos a seleccionar esta transición que se llama transformar y listo ya había anteriormente desplazado los nombres acá Ana y Luis y también las argollas las vamos a poner en esta posición y ya a ver vamos a ver cómo está quedando ya estamos casi listos con nuestra invitación animada de bodas solo nos falta un pequeño detalle el tiempo que va a durar cada diapositiva vamos a ir a la primera diapositiva y en transiciones vamos a desenmarcar donde dice al hacer clic con el mouse y vamos a marcar después de y aquí vamos a marcar 15 segundos y vamos a ir a la segunda diapositiva y vamos a desenmarcar también donde dice al hacer clic con el mouse y vamos a marcar después de 15 segundos y ya con esto estamos listos con las animaciones la transición y la duración y ahora solo nos queda agregar un archivo de audio y convertir nuestra presentación en un video y aquí lo que vamos a hacer es reducir un poquito las argollas y listo vamos a ir nuevamente a la diapositiva número 1 insertar un audio en este caso se ha descargado los recursos vamos a seleccionar este audio y acá vamos a reproducción reproducir en el fondo ocultar durante la presentación y vamos a ver cuánto dura cada diapositiva y para ello vamos a ir a transiciones y tenemos que la primera diapositiva dura 15 segundos más la duración de la transición que en este caso no es ninguna pero igual dura 2 segundos entonces tenemos 15 más 2 17 y vamos a ir a la segunda diapositiva que también tiene una duración de 15 segundos más 2 que también es 17 y si sumamos 17 más 17 nos da un total de 34 segundos es lo que dura nuestra presentación y acá tenemos que recortar el audio y para ello vamos a ir a la barra de herramientas reproducción recortar y vamos a desplazar esta barrita roja hasta llegar a los 34 en este caso tenemos 34 segundos a ver aquí me pasé ahí está demasiado ahí más o menos y vamos a marcar acá la flechita hacia abajo que hay donde va a ir disminuyendo los segundos y ahí tenemos 34 y vamos a poner a aceptar entonces el audio dura 34 segundos y intensificación o sea cuando va a finalizar el archivo de audio queremos un efecto de atenuación vamos a poner acá 025 lo voy a desplazar afuera de la diapositiva y vamos a ver cómo está quedando nuestra invitación animada y lo que podemos hacer también es ir nuevamente a la diapositiva número 1 reproducción volumen y voy a poner volumen medio y ahora vamos a crear nuestro video y para ello vamos a ir archivo exportar y vamos a crear un video full hd crear video y lo voy a guardar en el escritorio y voy a poner acá bueno invitación de bodas el nombre del archivo y vamos a seleccionar donde dice exportar y aquí entonces vamos a esperar a que comience a renderizarse nuestro video o a crearse y dependiendo de los recursos de tu computador y la cantidad de como lo he dicho ya anteriormente de diapositivas transiciones animaciones es lo que va a tardar y ahora sí vamos a ver cómo quedó el resultado final de nuestra invitación de bodas y listo y hemos terminado eso era lo que quería compartir con ustedes cómo realizar esta invitación de bodas muy sencilla y nos vemos pronto un muy fuerte abrazo Marisol conmigo 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 Gracias.